Esta noche es mi última farra Esta noche dejó la botella Esta noche cuando esté borracho El último trago lo brindo por ella Y cansado de tanto rogarle Porque ella es mi única estrella Por eso estoy en la taberna El último trago lo brindo por ella Juega cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, es borracho por ella Juega cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, es borracho por ella Por ella, por ella, por ella Que si estoy borracho, es borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Si el último trago lo brindo por ella Mi vivienda Londra, sí señor Esta noche le doy serenata Pa' decirle que mucho la quiero Esta noche cuando esté borracho El último trago lo brindo por ella Upa, papá Andrés Profesor Gutiérrez Otra vez Suave Comuníquese Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, es borracho por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, es borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Que si estoy borracho, es borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Si el último trago lo brindo por ella Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella estoy en la botella Por ella, por ella, por ella, por ella Si el último trago lo brindo por ella Muchísimas gracias ¡Arriba que nací! ¡Buenos días!